Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este espacio de Ciber TV porque usted tiene que conocer las temperaturas y condiciones para esta jornada y próximos días. 33 a 34 grados centígrados como temperatura máxima para este lunes, un cielo despejado, no hay pronóstico de lluvia, la humedad en el ambiente de 36% y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcando el termómetro los 23 a 24 grados centígrados y la humedad relativa en un 48%. Para el día de mañana martes estaremos amaneciendo con temperatura que estaría oscilando de los 19 a 20 grados centígrados por la tarde la máxima, se estima que está alcanzando 34 grados y siguen los días calurosos, el día miércoles cielo despejado, sin pronóstico de lluvia, máxima 34, mínima 17 grados centígrados para el día jueves 32 con 16, cielo medio nublado y así va a continuar para el fin de semana. El pronóstico de lluvia se encuentra bastante bajo, no se descarta la temperatura máxima de 32 a 33 grados centígrados con mínimas de 18 a 19 grados Celsius. Le comento en información nacional, para el día de hoy ingresará un nuevo sistema frontal que este mismo vendrá ligada con una vaguada polar que este va a estar ingresando por todo el noroeste de la República Mexicana, es por eso mismo que para Tijuana hay pronóstico de lluvia. La temperatura máxima alcanzando los 17 grados centígrados con mínima de 12 grados Celsius en Chihuahua 30 con 11, un cielo medio nublado en Mazatlán se despeja completamente, así va a continuar para Guadalajara, en Acapulco, Celaya, Torreón, máximas de 26 a 33 grados centígrados con mínimas que estarían oscilando, un solo dígito para Celaya, 7 grados, 16 Mazatlán, 12 para Guadalajara, 16 para Torreón y 19 cerrando jornada para Acapulco. Allá para el sur y para el sureste de la República Mexicana predominando un cielo medio nublado, hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante, las temperaturas por la tarde 29 a 33 grados con mínimas de 17 a 23 grados centígrados. Allá para Tamaulipas en Reynosa, cielo parcialmente nublado con ambiente caluroso nuevamente en el transcurso de esta tarde de lunes alcanzando el termómetro casi los 30 grados por mínima de 18. Y ya por último le informo que para el territorio tejano un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde de 26 a 29 grados centígrados con mínima de 14 para El Paso y para Macal en Cerramos Jornada con 18 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente lunes.